Una vez más se llega la Navidad Una vez más aparece esa triste alegría Una vez más todos nos vamos a amar Una vez más ha llegado la Navidad Navidad para unirse, Navidad para recordar Navidad para amar al prójimo, Navidad para comunicar Un tiempo de paz para todos, un tiempo más humano Un tiempo de solidaridad, un tiempo de justicia y de paz Jesús vuelve a nacer para darnos su sangre y su luz Y el mundo de buena fe viene a postrarse a sus pies Una vez más se llega la Navidad Una vez más aparece esa triste alegría Una vez más todos nos vamos a amar Una vez más ha llegado la Navidad La Navidad Un tiempo de paz para todos, un tiempo más humano Un tiempo de solidaridad, un tiempo de justicia y de paz Jesús vuelve a nacer para darnos su sangre y su luz Y el mundo de buena fe Y el mundo de buena fe viene a postrarse a sus pies Una vez más llega la Navidad Una vez más aparece esa triste alegría Una vez más todos nos vamos a amar Una vez más ha llegado la Navidad Navidad para unirse Navidad para recordar Navidad para amar al prójimo Navidad para comunicar Navidad Navidad para09 Navidad para también la Navidad